Hola gente de YouTube, bienvenido a un nuevo video para mi canal Hoy tenemos una simulación de lo que va a pasar hoy en la noche Por favor pasen por el canal porque Acabo de terminar un directo que duró 4 horas y media Del modo universo del vlog 18 Ahora tenemos el combate Hoy en la noche Bribella se enfrentará Acompañada de Nikki Bella se enfrentará A Ruby Riot acompañada de todo el Riot Squad Así que vamos a comenzar el combate En la marca roja Bribella se enfrentará a Ruby Riot Bribella acompañada de su hermana Nikki Bella Y Ruby Riot acompañada de sus dos miembros de De Riot Squad, Leigh Morgan y Sarah Logan Bribella de su Ruby Riot Vamos a ver que pasa Acaba de terminar un directo de 4 horas que fue muy bueno gente Debieron haberlo visto 4 horas de puro modo universo señores Que nos quedó muy bien el directo Y por ahí ya que terminé este combate de motor directo De Fortnite o de ese juego No Candidate de 2 3 3 1 2 2 2 Esta es la lista completa para todos los que van a entrar al sorteo. Bueno, creo que mencione que los que participaron del torneo iban a tener dos opciones ahorita. Bueno, ahí están todos, 49 en total. Bueno, ven, empezamos entonces. Franklin, Adrián, Juan Pablo, Eduardo, Walter, Ignacio, Pablo, David, Mateo, Juan Pablo, Fabricio, Santiago, Bruno, Mike, Cristian, Rufo, Alan, Carlos, Rafael, Lucas, Euden, Fabricio, Cristian, Pablo, Mario, Mario, David, Carlos, José, Lucas, Gabriel, Carlos, Lucas, Sergio, Alejandro, Fabricio, Samuel, Ignacio, Julio, Contreras, Rafael, John, Matías, Matías, Roda, Bernal, Adrián, Jimmy, Rodrigo, Rodrigo, Diego, Lindbergh, Hugo, Mateo, Santiago, Sinaga, Alejandro, Santiago, Sinaga, Lofo, Wenger, David, García, todos están, todos están, todos están, todos los que me pasaron. Y bueno, yo di 15 minutos para que lo que no estaba en la lista, la taza de forma, primer. Y que pueda ponerlo acá, en esta taza de forma, para encontrarlo. Vamos a comenzar el combate. Vamos a comenzar el combate. Lo que pasa es que estábamos haciendo con poder. Pasada. Rubén Riot se defiende. Primode en problemas. Esquiva. Esquiva Rubén Riot. Esquiva Bribela. a la esquina de robert rayot que patada su esposo de brion su esposo de brion su esposo de brion uno robert rayot se da una paliza drop kick leen morgan distrae a bribella robert rayot ataca a bribella las pasadas al 10 bribella hace las putadas bribella la ninja copia copia a su esposo siempre no se por hace ya ni muy bien Bribela destruyendo Ruby Riot con todo ¡Vamos a volar Bribela! ¡Uy! Fallamos La patada de 10 otra vez y las patadas de Bribela, la niña copia ¡Yes! 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 Pero no hacen la misma cantidad ¡Ven Morgan destrae a Bribela! Ruby Riot está haciendo una paliza Y el Riot se cuesta haciendo todo lo posible Para que Nivella no... Esta noche este comete se va a vivir en R.O. ¡Uy! R.O. Ryan nos esquiva La patada... No tiene ¡Ya veo! R.O. Ryan apretando el brazo Voy a escapar Brie Bella activa el Brie Mode El Brie Mode activa el Brie Mode activado y viene con todo ¿Cómo te he incluido? Uno, dos, uy Otra es la pata del Yes Yes, yes, yes Yes Y Limbor que mode la extraerá a Brie Bella Oh no, ¿Qué pasó? Uy, listo Kik Ruben Ryan se puso las pilas ahora Brie Bella en problemas Uy, leg drop Uy, esto sí que es malo Ruben Ryan domina ahora Brie Bella está en problemas En serio problemas ¡Pedale Kik! Brie Bella puede perder esto Ruben Ryan derrota a Brie Bella Fue un duro combate Brie Bella y Ruben Ryan se anunciaron Pero al final Con ayuda de Lim Morgan El Riot Squad Hace que su líder Ruben Ryan se lleve la victoria Ruben Ryan derrota a Brie Bella Siento como te la has visto Kik dejó muy mal a Brie Bella Y la peli Kik la dejó totalmente noqueada El Riot Squad Tiene la victoria entre todo Ruben Ryan Le da una victoria al Riot Squad Lim Morgan y Sala Loan Orgullosa de su líder Lim Morgan ayudó mucho para que Ruben Ryan ganara Y aquí está No, 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 no ¡Suscríbete al canal!